Políticamente es lo suficientemente maduro para tomar sus propias decisiones, mismas que obedecen a sus formas organizativas, sindicales y de lucha. Al respecto precisamos que es de dominio público que la determinación de mantener la protesta en las vías férreas obedece a una decisión auténticamente democrática de las bases, refrendada en asambleas masivas de sus respectivas instancias de organización sindical, son las bases del Magisterio Democrático en Lucha quienes determinan su forma de protesta. Tratar de omitir esta realidad no solo falta la verdad, es tendencioso, perverso. Constituye un artículo mediático con el que se trata de valir la responsabilidad gubernamental. 7. La solución a cabalidad de las demandas del Magisterio Democrático pasa por la voluntad real y concreta del gobierno federal y estatal. Falta a la verdad decir que, entre comillas, ya se desatendió a sus demandas. Ostergar su solución real conlleva a agudizar la situación responsabilidad por más del Magisterio Democrático del Estado, ni mucho menos de las organizaciones que hemos brindado solidaridad. Es única y exclusivamente del gobierno del Estado, quien tiene plena responsabilidad en las condiciones de precariedad e incertidumbre laboral del Magisterio, es decir, por comisión, y lo será por emisión del federal, si no se atiende a plenitud las demandas centrales del Magisterio modernizado. ¡Gracias! ¡Gracias!